Sobradillo Sobradillo volvía a vibrar la noche previa al día de la Inmaculada con la fiesta de la Capachera, celebración de quintos y que gira en torno al fuego y la luz. Precisamente junto a la plaza del Torreón, hoy casa del Parque Natural a Ríos del Duero, esperaba una gran pira para ser encendida por los quintos, aunque antes decenas de personas se concentraban en la plaza del Ayuntamiento para dar cuenta del convite de chorizo asado y vino ofrecido por el Ayuntamiento. De este modo, varios cientos de personas, pequeños y mayores, cogían fuerzas ante una larga noche con algo de lluvia por momentos. Una vez finalizada la degustación de chorizo, se procedería al encendido de la hoguera, momento en el que los cuatro quintos de 2022 cobrarían todo el protagonismo, además de por sus cánticos, por la dificultad para encender la hoguera, por la humedad de la leña. Ni siquiera el uso de gasóleo facilitó la tarea. Una vez que se vio que la tarea era imposible, todas las miradas se dirigían a la Torre del Campanario de la Iglesia para ver la estela de fuego de los capachos sobre la oscuridad de la noche, esteras de esparto antiguamente utilizadas para el prensado de la pasta de aceituna, una vez morida y que con la llegada de las nuevas almazaras llegaba también la desaparición de los capachos, de ahí que cada vez resulte más difícil conseguirlos. Los capachos utilizados para el prensado quedaban impregnados de aceite, lo que facilitaba que ardieran al ser volteados en el aire, dejando su estela de fuego en la oscuridad y creando una imagen muy llamativa. En la actualidad, ante la ausencia de capachos en las almazaras de la zona, el ayuntamiento de Sobradillo ha logrado capachos fabricados como elemento decorativo y que posteriormente han sido impregnados en gasóleo para facilitar su combustión. De este modo, una de las campanas de la iglesia comenzaba a tañer anunciando el inicio inmediato de la capachera, se apagaron las luces de la plaza y únicamente quedó como fuente de luz la llama del capacho ardiendo en círculos verticales sobre la fachada de la torre de la iglesia. Sobradillo regresaba entonces a otro momento de su historia. ¡Ale, Julio! ¡Ale, Julio! ¡Ale, Julio! ¡Gracias! 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 ¡La oreja, la oreja! ¡Muy bien! 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 Por otro lado, el próximo sábado, 10 de diciembre, los vecinos de Sobradillo se concentrarán en la plaza de la localidad para asistir a la cuarta matanza tradicional, evento que arrancará a las 11 de la mañana con el tradicional convite de perronillas y aguardiente. Un buen comienzo para quitar el frío de las mañanas de diciembre y coger fuerzas para lo que aguarda después. Los actos matanceros se realizarán de acuerdo con la normativa vigente, por lo que el cochino no se sacrificará en público. De este modo, el chamuscado dará comienzo pasadas las 11 y media de la mañana, para proseguir con el despiece y un taller de elaboración de chorizo. El colofón a la mañana lo pondrá una degustación de patatas matanceras típicas de Sobradillo, acompañadas de productos del cerdo. Sin duda, una buena oportunidad para visitar también la Casa del Parque Natural Arribes Torreón de Sobradillo. Cabe señalar que estas actividades están organizadas por el Ayuntamiento de Sobradillo y en su desarrollo colabora la Asociación de Cazadores y Vecinos del Pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!